Vente, pero vente pa' acá, Diego. Ay, mira, un toro, por favor. ¡Olé! Ay, mira, un toro. Ay, mira, un toro. ¡Olé! 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 ¡Qué gracioso! ¡Olé! ¡Cómo, mira! ¡Menuda animación la han metido a esta gente con los malditos drones! ¡Está chula, eh! ¡Sí! ¡Está chula, eh! ¡Sí! Aquí viene otra forma. ¿Soy yo? ¿Cómo de hacer la imagen de una sevillana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Más de un lado! ¡No! ¡No! ¡Cómo, mira! ¡No! 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 Porque es que hay dos, hay uno en el palo y otro aquí y otro en el muelle. Una posición. ¿Qué costoso es dejarse aquí, por favor? Y damos la bienvenida a Ophelia. Y ahora, ahí viene otra serie de lujas. Y ahí viene nuestra bandera, nuestra bandera. Ahí viene la bandera. ¿Qué pone? ¿San Miguel? Ah, no, esa es la marca de cerveza. Ahora ponen Mendoza y Paloma. Falta Mendoza y Palomo. Y ahora lo que nos faltaría es Mercadona. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, uno. ¡Feliz el 2024! Ahora empezará los juegos, ¿no? Ah, bueno, por allí. Ahora está por aquí, ¿no? ¿Dónde se...? ¡Ay, mira! Ya sé dónde se escuchan. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están, ahí está. Pero uno está para las palmeras, eh. Están, chicos, las palmeras. Podemos que nos han puesto en una plataforma más ligera. pero bueno, que se lo va a hacer wow no, venga ya, ahora no van a discutir de la vista wow 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Hala! Un jugón tirado. Increíble, ya mismo le vento en torres. ¡1-9-9-9 la que han lanzado! ¡Gracias! 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 ¡No hay nada más! ¡Van a llegar el gran! Si las bombas tardan en explotar, ¡es un gran! Wow, parece que hay una super celda ahí dentro. Y ya llevándonos a la feria para la ciudad, entiende que muere, ¿no? Ahí están los escudos Ese moragoy verde Ahí anda el moragoy verde Los petarditos Ahí viene la gran explosión 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no lo alto y lo amargo yo tenía que haber cortado la carretera no me no no ve ahora se ven reampados ok ya ven no ve 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.